Buenos días, hola, me llamo Luna y yo África. Hola, buenos días, me llamo Héctor y esta es mi madre María. Buenos días, hola, me llamo Jesús y esta es mi madre María Luisa. ¿Y a qué han venido? A contar el cuento de la bella Luisa. Aplausos Vamos a contaros el cuento de la bella y la bestia, esperamos que os guste. El bella era hace una vez un comerciante muy rico, que tenía seis hijos, tres varones y tres hembras. Como era un hombre muy sensato, no reparó un gasto en lo tocante a la educación de sus hijos, sino que les proporcionó toda clase de profesores. Sus hijas eran sumamente hermosas, especialmente la más joven. Cuando era pequeña, todo el mundo la admiraba y la llamaba pequeña belleza. Y luego, cuando regresó, todavía respondía al nombre de bella, de lo cual sus hermanas sentían mucha envidia. Lo mismo que era la más bonita de ellas, también era la más bondadosa. Las dos mayores eran muy arrogantes, porque eran ricas. Tenían unas ínfulas ridículas y no visitaban a las hijas de otros comerciantes, ni buscaban la compañía de personas que no fueran de su alfumia. Todos los días salían para asistir a fiestas, bailes, teatros, conciertos y demás. Y se reían de su hermana pequeña, porque ésta pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo buenos libros. Como era sabio que poseía grandes fortunas, algunos distinguidos comerciantes las cortejaban. Pero las dos mayores decían que jamás se casarían, a menos que fueran con un buque o por lo menos con un gombo. Con toda cortesía, bella daba las gracias a todos los que las cortejaban. Y le decían que todavía era muy joven para casarse, y que prefería quedarse con su padre algunos años más. De golpe, el comerciante perdió toda su fortuna, excepto una casita de campo que estaba muy lejos de la ciudad. Y dijo a sus hijos con lágrimas en los ojos que debían trasladarse allí y trabajar para vivir. Las dos mayores confescaron que no se irían de la ciudad, porque tenían varios pretendientes de cuyas intenciones matrimoniales estaban inseguras, aunque ya no poseyeran fortunas. Las buenas señoras estaban, no obstante, equivocadas, porque sus pretendientes la despreciaron y abandonaron en la pobreza. Cuando a casa de su arrogancia no había querido, todo el mundo dijo que no se merecían ser compadecidas, que se alegraban de ver su orgullo humillado, y que fuera hora de darse aires de grandeza mientras ordenaban las batas y atendían la graja. Pero, en cambio, todos se mostraron muy preocupados por ella, a la que consideraban una encantadora y dulce criatura, muy amable con el pobre, y de comportamiento afable y servicial. Incluso, algunos caballeros se habían casado con ella, aunque sabían que no tenían dinero. Pero ella les dijo que no podía ni pensar en abandonar a su padre en su infortunio, sino que estaba dispuesta a seguirle al campo para confortarle y atenderlo. La pobre bella se sintió al principio tristemente desagosa por la pérdida de su fortuna, pero se dijo que por mucho que llorase no iba a mejorar la cosa, y que debía intentar ser feliz sin riqueza. Al llegar a la casa de campo, el comerciante y sus tres hijos se aplicaron a la labranza y al cultivo, y bella se levantaba a las cuatro de la madrugada y se afanaba para tener la casa limpia y la comida preparada para sus familias. ¿Te gusta? ¡Sí! Llevaba la familia viviendo alrededor de un año en este retiro cuando el mercader recibió una carta informándole de que acababa de llegar se ha mostrado en un barco a bordo del cual tenía propiedades. Las dos hijas mayores parecieron enloquecer en esta noticia. Inmediatamente se ilusionaron con la esperanza de regresar a la juzgada, ya que estaban muy cansadas de la vida rural, y cuando vieron que su padre estaba a punto de salir, le rogaron que le compraran vestidos nuevos, tocados y todas clases de justa y leería. Pero bella no pidió nada porque pensaba que si todo el dinero que iba a recibir su padre apenas gastaría para comprar todo lo que querían sus hermanas. ¿Y tú qué quieres, bella? Preguntó su padre. Ya que tienes la gentileza de pensar en mí, respondió ella. Sé tan amable de traerme una rosa, ya que como no crece ninguna por los alrededores, se han convertido en una especie de raleza. No es que bella le importase la rosa, pero pedía algo para que no pareciese que con su ejemplo condenaba la conducta de su hermano, que habrían dicho que solo lo hacía para descartarse. El buen hombre realizó su viaje, pero al llegar allí, uno de los mercaderos entablaron pleito con él sobre el cargamento, y después de muchos gustos y sin sabores, sin objeto, regresó tan pobre como siempre. Cuando se encontraba a 30 millones de su casa, pensando en el placer, que para él suponía haber de nuevo a sus hijos, se perdía al pasar por un gran bosque. Llovía y nevaba terriblemente. Además, el viento soplaba tan fuerte que le tiró del caballo dos veces. Al caer la noche, empezó a temer o bien por morir de hambre y de frío o bien ser devorado por los lobos, a los cuales oía aullar a su alrededor. Cuando, de repente, al mirar hacia un milagro paseo de árboles, dio a cierta distancia una luz, y acercándose un poco más, se dio cuenta de que procedía de un lugar profundamente iluminado. El convenciente dio gracias a Dios por este feliz descubrimiento y se aproximó apresuradamente hacia el lugar, pero quedó muy sorprendido a no encontrarse con nadie de los patios de frío. Su caballo le sirvió, y viendo abierto un espacioso establo, entró en él, y al hallar dentro de él y a ver el doble animal, que estaba muerto de hambre, se puso a comer con muchas ganas. El mercader le ató al pesebre y se dirigió hacia la casa, en la que no vio a nadie, pero al entrar en un gran salón, se encontró con un buen juego y una mesa dispuesta abundantemente, pero con un solo servicio. Como la lluvia y la nieve lo habían encalado por completo, se acercó al fuego para secarse. Espero, espero, se dijo, que el dueño de esta casa y sus servidores sepan perdonarme la libertad que me tomo. Me imagino que no pasará mucho tiempo antes de que aparezca alguno de ellos. Esperó un tiempo considerable, hasta que dieron las doce, y seguía sin aparecer un álbum. Al final, se sintió tan hambriento que no pudo aguantar más, así que cogió un pollo y se lo comió de dos bocados, temblando todo el rato. Tras esto, bebió unos vasos de vino, hasta que, un poco más animado, salió del salón, atravesando varias espaciosas de estancia magníficas, amueblado, y llegó a una cámara en la que había una estupenda cama. Y como estaba muy cansado y era más de medianoche, llegó a la conclusión que lo mejor era cerrar la puerta y acostarse. Era las diez de la mañana siguiente cuando el comerciante infectó, y según iba levantándose, se quedó atómico al ver en la habitación una magnífica colección de trajes en lugar de los ojos, que ya estaban bastante usados. Desde luego, se dijo, este palacio debe pertenecer a un hada bienhechora, que ha visto mi infortunio y se ha compadecido de mí. Se asomó a la ventana y, en vez de nieve, vio las más deliciosas enramadas, entrelazadas con las flores más bellas a más vista. Luego regresó al gran salón donde había cenado la noche anterior, encontrándose con un chocolate recién hecho encima de un ansito. «Gracias, señora Adabuena», dijo un voz alta, «pero cuidarme hasta el punto de ofrecerme el desayuno, te estoy profundamente agradecido por todos tus favores». El huevo mujer se bebió su chocolate y luego fue en busca de su caballo, pero cuando atravesaba una rosalera, se acordó de lo que le había pedido su hija bella, y cortó una rama en la que había varias rosas. Inmediatamente, escuchó un gran estruendo y vio acercándose a él una bestia tan horrible que estuvo a punto de desmayarse. «Eres muy ingrato», le dijo la bestia con una voz terrible, «salvé tu vida recibiéndote en mi castillo y a cambio robas mis rosas, que valoro por encima de cualquier cosa en el universo, pero morirás por ello. No te doy más que un cuarto de hora para prepararte y decir tus oraciones». El comerciante cayó de rodillas y levantó ambas manos. «Mi señor», dijo, «te suplico que me perdones. Desde luego no tenía ninguna intención de ofender cuando cogí las rosas para una de mis hijas, que deseaba que se las llevase». «No me llamo mi señor», respondió el monstruo, «sino la bestia, y no me gusta lo cumplido en absoluto. Me gusta que la gente hable como piensa, así que no creas que va a conmover alguna de tus frases y lisonjeras. No obstante, dices que tienes tres hijas, te perdonaré con la condición de que una de ellas venga a este lugar con un cariño y surja por ti. No me digas nada, vete por donde has venido y júrame que si tu hija se niega a morir en tu lugar, volverás antes de tres meses». El comerciante no tenía ninguna intención de sacrificar a sus hijas al horrible monstruo, pero pensó que si obtenía este respiro tendría la satisfacción de verlas una vez más. Así que juró volver y la bestia le dio permiso para partir cuando deseara, pero añadió, «No te irás con las manos vacías. Vuelve a la habitación donde has pasado la noche y verás un gran baú vacío. Puedes llenarlo con lo que quieras y yo te lo enviaré a casa». Y con ello la bestia se retiró. «Bien», se dijo el romano, «si temo que morir tendré al menos la satisfacción de dejar algo a mis pobres fijos». Regresando en mi torno y hallando una gran cantidad de grandes piezas de oro, llenó el gran baú y la bestia había mencionado. Lo cerró y de inmediato sacó a su caballo del estado. Abandonó el palacio con tanta tristeza como alegría había sentido al llegar. El caballo tomó por propiedad iniciativa uno de los caminos del bosque y en pocas horas el buen hombre se encontraba en casa. Sus hijos volvieron a recibirlo, pero en vez de recibir sus abrazos con placer se quedó mirándolos. Y, alzando el ramo de rosas que tenía en la mano, se echó a llorar. «Toma estas rosas, bella», dijo, «que poco te imaginas lo caras que le han costado a tu pobre padre». Y entonces relató su nefasta aventura. De inmediato las dos hijas mayores corrupieron en desfagar los ojos al tiempo que dirigían a bella, que no lloraba. Toda clase de maliciosas puyas. «Fijaos en la vanidad de esta desgraciada», dice. «Ella no podía pedir ricos vestidos como nosotros. La señorita tenía que destacar que por eso va a ser ahora causa de la muerte de nuestro pobre padre. Y aún así, ni siquiera se digna a derramar una lágrima». «¿Y por qué voy a hacerlo?», respondió ella. «Mi padre no sufrirá por mi culpa, pues dado que el monstruo aceptará a una de sus hijas, yo me entregaré a su curia y me siento muy feliz de pensar que mi muerte salvará la vida de mi padre y será una prueba de mi tierna amor por él». «No, hermana», dijeron sus hermanos. «Eso no ocurrirá. Iremos nosotros a buscar al monstruo y lo mataremos o pereceremos en el infierno». «Que no se os pase tal cosa por la cabeza», dijo, hijos míos, dijo el comerciante. «El poder de la bestia es tan grande que no tengo esperanza de que podáis vencerla. Estoy encantada ante la generosa y noble oferta de Bella, pero no puedo aceptarla. Soy vieja y ya no voy a vivir mucho, así que solo puedo perder unos pocos años». «A lo que solo por vosotros lamento renunciar, queridos hijos». «Ten por seguro, padre», dijo Bella, «que no irás a palacios sin mí, no puedes impedir que te siga». «Fue inútil que tratara de convencerla». Bella insistía en acudir al hermoso palacio y sus hermanas estaban encantadas de ella, porque tanto su virtud como su amable naturaleza despertaban en ellas envidias sacerdos. El comerciante se encontraba tan afligido ante la idea de perder a su hija, que casi había olvidado el baúl lleno de oro. Pero por la noche, al retirarse a descansar, no bien hubo cerrado la puerta de su habitación. Para su gran asombro, se lo encontró junto a su cama. Sin embargo, estaba decidido a no decir a sus hijos que había hecho rígido, porque habrían deseado volver a la ciudad, y él ya había decidido no abandonar el campo. Sin embargo, sin contar el secreto, Bella y esta vez informó de que mientras estaba ausente, dos caballeros habían acudido a acordejar a sus hermanas. Bella rocó a su padre que diera su consentimiento al matrimonio de ambas, y le diera su dote, porque era buena que la amaba y perdonaba sinceramente todas las malas intenciones. Las malvadas criaturas se frotaron los ojos con cebolla, para derramar algunas lágrimas cuando fueron a despedir a su hermana. Pero su hermano sí estaba realmente afectado. Bella fue la única que no derramó lágrimas a partir, para no aumentar la tristeza de los suyos. El caballo se encaminó directamente al palacio. Y hacia la tarde tuvieron esta visita iluminada por la primera vez. Por sí solo, el caballo se dirigió hacia el estable, y el buen hombre y su hija encontraron el gran salón, donde encontraban una mesa espléndida servida, con dos servicios. El comerciante no tenía ganas de comer, pero la bella esforzándose por aparecer con de ella, se sentó en la mesa y se vio. Después de todo, pensaba en sí misma lo único que deseaba la bestia a la visita del bosque. Está compioso, que no preparada, preparado en su héroe. Al terminar de la cena escuchaba una gran ruido, y el comerciante, anegado en lágrimas, se despidió de una pobre niña, pues imaginó que la bestia se aproximaba. A la visita, pavorosa, figuraba la bella, se sintió profundamente aterrada, pero trató de comprobar ánimo y lo mejor que pudo. El monstruo se preguntó si había acudido por su primera voluntad. Sí, respondió ella, temblando. Soy el buen, soy bueno y estoy muy agradecido. Bueno, el hombre mañana por la mañana volverá por donde ha venido, y no se te ocurrirá regresar de nuevo. Adiós, bella. Adiós, bestia, respondió ella. E inmediatamente el monstruo desapareció. Oh, hija, dijo el comerciante abrazando a la bella, estoy medio muerto de miedo. Créeme, es mejor que vuelvas y dejes a mí, y nos dejes a ti. No, padre, respondió la bella. En todo lo resulta, tú te irás mañana por la mañana, y me dejarás aquí al amparo y protección de la provescencia. Se fueron a la cama pensando que no podían cerrar los ojos esta noche, pero nada más acostarse se durmieron, y la bella soñó que una hermosa dama se acercaba y le decía, Estoy satisfecha de tu buen corazón, bella. Es una buena acción tuya de ofrecer tu vida por tu padre. No quedarán sin recompensa. Bella se despertó y le contó a su padre el sueño. Y aunque esto ayudó a consolarle, un poco no pudo evitar que llorara amargamente cuando hubo de abandonar su querida niña. Tan pronto como hubo ido, Bella se sintió en gran salón y echó a llorar, con la misma amargura que había llorado él. Pero como él era la persona de gran firmeza, se conmendó a Dios y resolvió no vivir angustiada. El poco tiempo que le había quedado de vida, ya que estaba considerada por la bestia, se comerciaba aquella noche. Por eso pensó que podría pasear hasta que llegara la hora y ver aquel magnífico castillo que no podía dejar de admirar. En el lugar, delicioso y agradable, y quedó extremadamente sorprendida al ver la puerta sobre que aparecía escrito. Apartamento de la Bella. Lo abrió sin demorar y quedó completamente atonita ante la manifestación que recibía a su alrededor. Pero lo más llamó su atención fue la biblioteca, el claradío y algunos libros de música. Bueno, se dijo a esa vida, ya veo que no va a permitir que me agobie el aburrimiento por falta de distracciones. Luego reflexionó, Si fuera a tener aquí solo un día, no hubiera realizado todos estos preparativos. En consideración, le impusieron un nuevo valor. Y abriendo la biblioteca, tomó un libro y leyó las siguientes palabras, escritas en el oro. Sé bienvenida, bella, olvida tus temores, eres aquí reina y señora. Todos tus deseos y esperanza se verán cumplidos sin tardanza. Qué lástima, dijo ella con su suspiro. No hay nada que desee que ver a mi pobre padre y saber qué está haciendo. A mediodía, halló en el almuerzo preparado y mientras estuvo sentada en la mesa, disfrutó con su un excelente concierto de música. Aunque sin ver a nadie, pero por la noche cuando iba a sentarse y para la cena oyó el ruido que hacía la bestia y no pudo evitar sentirse estremecida del horror. Bella, dijo el monstruo, ¿me dais permiso para cenar? No comeréis, respondió la bella temblando. No replicó la bestia, solo voy, soy aquí la dueña. Si mi presencia os molesta, solo tenéis que decirme que me vaya y me marcharé inmediatamente. Pero decirme, no, no penséis que soy muy feo, es cierto, dijo ella. No puedo mentiros, pero también creo que soy muy bueno. También yo lo creo así, dijo el monstruo. Pero por eso, aparte de que soy feo, mi vida no tiene sentido. Sé muy bien que soy una pobre necia y absurda criatura. Quien así piensa es ningún necio, replicó ella, ya que nunca tomó alguna opción de esta manera, ni tuvo un concepto tan modesto de su propio entendimiento. ¿Os está buscando o no? Sí. ¿Queréis saber más? Sí. ¿Sabéis qué es lo que le pasó a Bella y todo eso? No. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Venga? Sí. Bueno, pues venga, vamos a escuchar y a ver qué es lo que le pasó. ¿Vale? Venga. Bella cenó muy bien y ya casi había superado el miedo que le daba al monstruo, pero creyó desfallecer cuando éste le preguntó, Bella, ¿queréis ser mi esposa? Ella dejó pasar un rato antes de responderle porque tenía miedo de que se enfadara si decía que no. Sin embargo, acabó por contestar temblando, no, bestia. De inmediato el pobre monstruo lanzó un suspiro y el siseo de su respiración fue tan terrorífico que levantó eco en todo el palacio. Pero Bella pronto se recobró de su pánico porque tras decir con voz triste bien, adiós, Bella, la bestia abandonó la habitación y sólo se volvía de vez en cuando para contemplarlo. Según se retiraba, cuando Bella estuvo sola sintió una gran compasión por la pobre bestia. ¡Qué lástima! Se decía, que algunos con tan buen corazón tenga que ser tan feo. Bella pasó tres meses muy a gusto en el palacio. Todas las noches la bestia iba a visitarla y charlaba con ella durante la cena muy racionalmente con notable sentido común pero nunca con lo que el mundo llama ingenio y Bella descubría diariamente en el monstruo valiosas cualidades. Como le decía tan a menudo se había acostumbrado de tal forma a su fealdad que lejos de esperar con miedo la hora de su visita. Incluso consultaba el reloj para ver cuando daba la muerte porque bestia nunca dejaba de llegar a esa hora. Solo sabía una cosa que le preocupaba a Bella que todas las noches antes de retirarse a descansar el monstruo siempre le preguntaba si quería ser su esposa. Un día le dijo Bella me tenéis muy preocupado me gustaría poder consentir de ser vuestra esposa pero soy demasiado sincera para haceros creer que eso pasará algún día. Siempre os querré como amigos. Intentad contentados con esto. Así lo haré dijo bestia. ¿Por qué? Oh, infortunio conozco muy bien mi propia desgracia pero os amo con la mayor ternura sin embargo debo considerarme feliz de que os quedéis aquí. Prometedme que nunca aún me dejaréis. Bella se sonrojó ante estas palabras sabía por el espejo que su padre había enfrentado y estaba deseando verlo otra vez. Nunca le respondió nunca le respondió os abandonaré para siempre pero prometeros que no tengo tal deseo de ver a mi padre que moriré si me negáis esa satisfacción. Antes moriría yo dijo el monstruo quedaros el menor disgusto os mandaré con vuestro padre os quedaréis con él y la pobre bestia se moriría de pena. No dijo Bella soy osando me sois demasiado querido como para ser la causa de vuestra muerte os doy mi palabra de regresar en una semana me habéis mostrado que mis hermanas se están casados y mis hermanos se han enrolado en el ejército dejar de estar con mi padre es nada más que una semana ya que se encuentra solo. Estaréis allí mañana por la mañana dijo bestia pero recordad vuestra promesa cuando decidáis regresar solo necesitaréis dejar vuestro anillo sobre la mesa antes de acostar adiós Bella la bestia suspiró como hacía siempre deseándole buenas noches y Bella se fue a la cama muy triste de verle tan afligido cuando despertó a la mañana siguiente se encontraba en casa de su padre tocó una campanilla que estaba junto a la cama y acudió una doncella que chilló agudamente al verla al escuchar el grito el buen padre subió rápidamente las escaleras y pensó morirse de alegría al ver de nuevo a su querida hija la estrechó firmemente sus brazos durante más de un cuarto de hora tan pronto terminó las primeras infusiones Bella empezó a pensar en levantarse y temió no tener vestidos que ponerse pero la doncilla le dijo que acababa de encontrar en la habitación de al lado un enorme baúl lleno de trajes recabados en oros y diamantes Bella agradeció a la pobre bestia su amable atención y después de elegir el más sencillo de los vestidos pensó en regalarle a las hermanas los demás no bien hubo expresado su intención cuando el cofre desapareció su padre le dijo que la bestia insistía en que sea guardarse los vestidos para ella e inmediatamente todos los trajes y el cofre volvieron a aparecer Bella se vistió y mientras tanto se mandó a buscar a sus hermanas que acudieron apresuradamente con su marido las dos eran muy desagradables muy desagradecidas la mayor había desposado con un caballero que sin duda era muy guapo pero tan pagado de sí mismo que no pensaba más que en sus propias personas y descuidaba a su esposa la mayor se había casado con un hombre de ingenio pero que solo lo que utilizaba era para molestar y atormentarla todo el tiempo y sobre todo a su esposa las hermanas las hermanas de Bella se pusieron enfermas de envidia cuando la vieron vestida como una princesa y más hermosa que nunca y ni siquiera sus obligadas muestras de afecto pudieron disimular su envidia que estuvo a punto de estallar cuando éste la vieron tan feliz que era bajaron al jardín para desfogarse preguntándose una a la otra de qué tendría la pequeña criatura para ser más feliz que ella la hermana la mayor acababa de ocurrirse una idea esforcémonos que tenerla más más de una semana y quizás este monstruo estúpido se está enfurecido con ella y la devorio muy bien hermana respondió la otra por tanto seamos con ella amables como no sea posible tras haber tomado esta resolución regresaron y mostraron tan cariñosa con su hermana que la pobre besa Bella lloró de gozo cuando la semana hubo expirado berrearon y se tiraron hasta de los pelos y parecían tan entristecidas por su partida que prometieron quedarse una semana más al mismo tiempo Bella no podía dejar de pensar en el disgusto que probablemente ocasionaría a la pobre bestia a quien amaba sinceramente y anhelaba volver a ver la décima noche que pasó en casa de su padre soñó que estaba en el jardín de palacio y vio a bestia tendido en la pradera parecía a punto de morir y con una con el último aliento le reprochaba la ingratitud Bella despertó de su sueño y echándose a llorar se preguntó voy a ser tan voy a resultar tan malvada como para aportarme así de mal con él que se ha molestado tanto en complacerme en todo ¿es acaso culpa suya de ser tan feo? ¿importa eso tanto? es bueno y amable y eso es suficiente ¿por qué me niego a casarme con él? ¿sería más feliz con el monstruo que mis hermanos con sus maridos? en un esposo no es ingenio ni es afecto físico ni lo hace feliz a una mujer sino la virtud la dulzura el carácter y la afinidad y bestia posee todas esas valiosas cualidades es verdad no siento por él ternura de amor pero sí la gratitud él aprecia la amistad más grande no voy a hacerle desgraciado pues me sentiría tan ingrata que no podría perdonarme a mí misma tras haberse dicho esto Bella se levantó puso su anillo en la mesa y volvió a acostarse no tardó en quedar dormida y al despertarse a la mañana siguiente se sentía encantada de encontrarse en el palacio de la bestia para agradecerle se puso uno de sus más elegantes vestidos y esperó que llegara la noche con la máxima impaciencia por fin llegó el esperado momento el reloj dio las nueve para que la bestia apareciera pero Bella temió en terro de saber sido la causa de su muerte corrió por todo el pasillo llorando y recorciéndose las manos con desesperación después de haberlo embuscado por todas partes recordó lo que había soñado y voló al riachuelo para ver había en el jardín donde había visto en su sueño allí entonces encontró al pobre monstruo tendido sin sentido y según ella imaginó sin vida Bella se arrodilló junto a él sin temor y al comprobar con su corazón aún latía fue a buscar un poco de agua al riachuelo y le humedeció la cabeza la bestia abrió los ojos y le dijo a Bella olvidaste tu promesa y me sentí tan triste de haberme perdido de haberte perdido que difícil dejar morir de hambre pero nuestro satisfecho porque he tenido la alegría de verte otra vez más no querida bestia dijo Bella no debes morir vive y ser mi esposo desde ese momento te concedo mi mano y juro no ser nunca de nadie más que tuya pobre de mí creí solo sentí que por ti mi amistad pero todo el pensar que siento ahora me se ha convertido de que no puedo vivir sin ti apenas hubo pronunciado estas palabras Bella vio que el palacio resplandecía la luz y los fuegos artificiales los instrumentos musicales y todos los demás parecían celebrar un gran acontecimiento sin embargo nada parecía captar su atención ella estaba pendiente de su querida bestia porque temblaba de miedo pero ¿cuál sería su sorpresa? la bestia había desaparecido y pudo ver a sus pies a uno de los más encantadores príncipes que jamás pudiera contemplarse que le daba las gracias por haber puesto fin a su encantamiento por lo cual había vivido tanto tiempo con el aspecto de la bestia aunque este príncipe era digno de toda su atención ella no pudo evitar preguntarle dónde estaba bestia es el que besa tus pies dijo el príncipe un hada malvada me había condenado a permanecer bajo esta forma hasta que una hermosa doncella se quisiera casar conmigo este hada también me ha impuesto la pérdida de mi entendimiento solo tú fuiste lo suficiente gemiente generosa para dejarme conquistar por la bondad de tu carácter ni siquiera ofrecerte mi corona puedo pagar esto con esta deuda agradecer agradablemente sorprendida Bella tendió la mano al príncipe para ayudarle a levantarse al entrar junto al castillo Bella no ocupó en sí de gozo al encontrarse con el gran salón a su padre y el resto de su familia a quienes la bella dama que se apareció en su sueño había llevado a ella Bella dijo a dama ven y recibe las recompensas por tu juicio juicio elección has preferido la virtud el talento y la belleza y mereces encontrar a la persona con quien está reunida estas cualidades vas a ser una gran reina espero que el trono no disminuya tu virtud ni te haga olvidar de ti mismo en cuanto a vosotras señoras dijo el hada dirigiéndose a sus hermanas a las hermanas de Bella conozco vuestro corazón y la malicia que encierran os transformaré en estatua pero conservando vuestras relaciones bajo esta transformación pareceréis frente a la puerta del palacio de vuestra hermana y que sea vuestro castigo contemplar su felicidad no estará en vuestras manos retomar a vuestro estado anterior hasta que reconozcáis vuestra culpa pero mucho me temo que permaneceréis como estatuas para siempre el orgullo la gula la ira la pereza se separan a veces pero la condición de una mala envidiosa y maliciosa es una especie de milagro inmediatamente el hada hizo un movimiento con la varita mágica y en un momento todos estaban en el salón fueron transportados a sus dominios del príncipe a quien sus súbitos recibieron con alboroz el C se casó con la Bella y vivieron juntos muchos años y felices y esta fundada en la virtud y fue completa colorido 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 y con la realidad y con la verdad y con la verdad Gracias por ver el video.